¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo una bebida de martini de mazapán. Es prácticamente súper fácil de hacer y extremadamente delicioso. Para esto lo que vamos a necesitar van a ser cuatro o cinco mazapanes, depende ahí cómo le vayan echando. Tenemos leche condensada, leche evaporada y tenemos por acá vodka. El vodka lo pueden sustituir por la bebida alcohólica que ustedes gusten, pero yo les recomiendo con vodka. Puede ser amaretto, puede ser vodka, puede ser ron, pero ya esto es al gusto. Bien, lo que vamos a hacer es muy muy fácil. Vamos a agregar todo esto a una licuadora, si tienen una de estas mezcladoras, ahí lo pueden hacer. Voy a agregar el mazapán, voy a agregarle unos hielos. Voy a agregarle un poquito de leche condensada. Recuerden que el mazapán es dulce, entonces váyanle midiendo. Voy a agregarle un poquito de vodka. Y la leche evaporada. Ahora lo vamos a licuar. Bien, pues aquí ya tenemos una bella copita. Vamos a agregarle esto. Miren qué rico, está espesito. Si ustedes gustan, pueden moler un poquito de mazapán en un platito. Y lo mojan un poquito la orilla y la escarchan como con el mazapán. ¿Ok? Y bien, pues así es como queda esta bebida deliciosa. Espero que les haya gustado. Fue un video rapidito, pero con mucho cariño. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse y dejarme un like. Besitos, bye. Gracias.